Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga mucho más. Bienvenidos a COX TV, el canal de la fe. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes bajo el tema, ¿Dónde está tu fe? Y vamos a ir a Números capítulo 14, versículo 11. Y dice la palabra de Dios, y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Amén. Este pueblo había visto grandes cosas, grandes señales que el Señor había hecho y ellos lo habían presenciado. Dios le promete a este pueblo la tierra de Canaán. Moisés manda a dos espías a reconocer esta tierra. Cuando los dos espías vienen a traerle el informe a Moisés, diez de ellos comienzan a hablar de la tierra con temor por lo que ellos habían visto en esta tierra. Comienzan a decir a Moisés y al pueblo que esta tierra, que esta ciudad eran grandes y fortificadas y que estos hombres que habían ahí eran gigantes. Los hijos de Anah, hombres grandes. Ellos se sentían atemorizados por lo que ellos habían visto. Y ellos, el temor que tenían ellos, lo habían llevado a este pueblo. Y todo el pueblo había sido contaminado con la información que ellos le estaban dando. Esto hizo que ellos olvidaran la promesa que el Señor le había dado a este pueblo, que era de entregarle esta tierra. Esto hizo que este pueblo no quería, no quisiera entrar a recibir esa promesa que Dios le había dado. Porque se habían dejado llenar de todas esas informaciones que esto, diez espías, digo diez porque dos de ellos que eran Josué y Caleb, tenían una visión diferente a la del resto de los diez espías. Amén. Pero este pueblo recibió esta información y creyó más en lo que estos diez espías le habían dicho, que en la promesa que Dios le había dado. Pero esto estaba mostrando la falta de fe que tenía este pueblo. Aún este pueblo, haber presenciado tantas cosas, tantos milagros que Dios había hecho, que ellos habían visto, igualmente nos pasa a nosotros. Nosotros nos estamos dejando llevar, llenar de tantas informaciones que recibimos, de todo lo que acontece a nuestro alrededor, que no estamos olvidando de la promesa que Dios nos ha dado. No estamos olvidando del Dios de poder, del Dios que le servimos. Porque muchas veces decimos que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios de poder, más lo decimos de la boca para afuera. No hay una convicción en nuestro corazón que verdaderamente Dios es un Dios de poder. Y este pueblo permitió que todas esas informaciones fueran más grandes que la palabra que Dios le había dado, o del poder que ellos habían visto de Dios. fuera más grandes y eso nosotros también estamos actuando igual que este pueblo. ¿Dónde está la promesa que Dios nos dio? Todo esto, todo esto que estamos viviendo, nos ha hecho olvidarnos del Dios de poder. Nos hemos olvidado de la promesa al Dios que le servimos. Estas informaciones, lo que nuestros oídos están escuchando, lo que nuestros ojos están mirando, tienen más peso que lo que es Dios, el Dios de poder. Los milagros que nosotros hemos visto, hemos visto, tú has visto muchos milagros que el Señor ha hecho en tu vida. Yo he visto milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Muchas veces nos hemos dejado invadir de tantas informaciones, de tantas cosas que nos hemos olvidado del Dios de poder que le servimos. De ese Dios grande y poderoso que muchas veces nosotros decimos que es nuestro Padre. Y este pueblo no recibió, no recibió aquella promesa que el Señor le había dado. ¿Por qué? Por su falta de fe. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde estaba su fe? Y Dios te pregunta a ti, ¿dónde está tu fe? Dios nos pregunta, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué pasa? Dice la palabra, en Mateo 17, se acercó un hombre que tenía un hijo endemoniado. Y fueron donde los discípulos. Y los discípulos oraron y no pasó nada. Pero resulta que este hombre fue donde Jesús. Él le dijo a Jesús que tuviera misericordia de su hijo. Que tenía un hijo lunático y que estaba padeciendo muchísimo. Que muchas veces caía en el fuego y muchas veces en el agua. O sea, que él se quemaba. Y también hubo un momento que quizás estaba a punto de ahogarse. Pero él vino donde Jesús y le dijo a Jesús que él había ido donde sus discípulos. Que ellos habían orado y que no había pasado nada. Que no había sucedido nada. Que su hijo no había sido sano. Pero ¿por qué no fue sano? Vamos a ver lo que dice Jesús. Mateo 17, 17. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, Es lo mismo que el Señor le había dicho a este pueblo, al pueblo de Israel, incrédulo. O sea, ¿hasta cuándo te he de soportar su incredulidad? Y así mismo le estaba diciendo a sus discípulos, incrédulos, en pocas palabras le dijo. O sea, no sucedió nada por su falta de fe, por su incredulidad. Pues este hombre le trajo su hijo a Jesús. Jesús reprendió el demonio y el muchacho fue sano inmediatamente. Los discípulos de Jesús se acercan a Jesús. Y le preguntan, ¿qué por qué ellos no pudieron sacar el demonio? Entonces Jesús simplemente le dice, en pocas palabras le dice, por su falta de fe. Porque no tuvieron fe. Y eso, Jesús le había dado a sus discípulos. Dice la palabra en Mateo 10, 1. Que él le había dado autoridad para sacar, para echar fuera demonios y sanar los enfermos y toda dolencia. Pero ellos no pudieron. ¿Por qué? Por su falta de fe. Y muchas veces nosotros nos recibimos. ¿Usted sabe por qué? Por nuestra falta de fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está? Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas para que nosotros podamos creer en Él. Y dice la palabra lo que le dice Jesús a su discípulo. Versículo 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, por eso no pudieron. Porque dice la palabra ahí mismo, que si ellos pudieran, o si nosotros pudiéramos tener fe como un granito de mostaza, y le dijéramos a ese monte, muévete de aquí para allí, Él se movería. Entonces, muchas veces nosotros no vemos, no podemos ver la mano de Dios obrar, no podemos ver el poder de Dios manifestarse por nuestra falta de fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Amén. No podemos permitir que las promesas que Dios nos ha dado, no recibirla, como hizo este pueblo, como el pueblo de Israel, no recibió su promesa. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su falta de fe. Este es un tiempo de nosotros creerle a Dios, creer lo que nosotros hemos visto de Él. Este es un tiempo de nosotros levantarnos a creer, a creer en Él. No podemos permitir, no recibir por nuestra falta de fe. Dios quiere que tú tengas fe. Dios quiere que nosotros nos levantemos en fe para poder recibir lo que Él nos ha prometido. Este es un año de nosotros recibir grandes cosas de parte de Dios. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y en este año la vamos a recibir en el nombre de Jesús. Porque usted y yo, todos, nos vamos a levantar en fe, a creerle a Él, en lo que Él ha dicho, en lo que Él te ha prometido. Gloria a Dios y bendito sea el nombre de Dios. Dios me le bendiga grandemente. Yo espero que usted y yo nos podamos levantar hombres y mujeres de fe, que le crean a Dios, que le crean en medio de toda circunstancia, que podamos tener nuestros ojos mirándolo a Él, creyendo en sus promesas, creyendo en lo que Él ha dicho, en lo que Él te ha prometido. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Gracias por ver el video.